www.agenciaveracruz.com La lucha del pueblo es permanente Si no cumplen, nos vamos a hacer que cumplan Hasta donde podamos Si queremos cambiar las cosas totalmente en este país Pues hace falta mucho Primero educar a la clase trabajadora Que adquiera conciencia de su papel Y pues se ponga manos a la obra La verdad es que este gobierno Que tenemos en México No representa realmente al pueblo Ha abandonado la cuestión del campo Ha abandonado la educación Cuanto le dedican del Producto Interno Bruto a la educación No llega ni creo que ni al 5% Entonces que le estamos pidiendo al gobierno federal y estatal Que asuman su responsabilidad Porque los campesinos no entraron invadiendo las tierras Ellos se las entregaron Así que ahora que cumplan Que le paguen al propietario Y dejen en paz a los campesinos trabajar Esos son de 6 asuntos que nosotros planteamos Un asunto se ha resuelto ¿En cuánto tiempo? Pues en los 6 años En lo que va de este sexenio Y ahí se están echando la culpa Entre la reforma agraria El gobierno del estado El gobierno del estado De la reforma agraria Puro peloteo www.agenciaveracruz.com